Mis piernas son fuertes para caminar y con mis manos mal más puedo dar Mi boca alegre canta esta canción que canto fuerte a todo pulmón En mi cuerpo está, son parte de ti Con mi cuerpo yo quiero jugar, con mi cuerpo yo puedo saltar, con mi cuerpo caigo sin parar Con mi cuerpo yo quiero jugar, con mi cuerpo yo puedo saltar, con mi cuerpo bailo sin parar Y dentro del esqueleto firme está, y así yo puedo ir de allá para acá En mi cuerpo están, son parte de ti Con mi cuerpo yo quiero jugar, con mi cuerpo yo puedo saltar, con mi cuerpo bailo sin parar Con mi cuerpo bailo sin parar Con mi cuerpo, con mi cuerpo est耐iding Y así yo puedo cantar o自己 mountain health Con mi cuerpo TaoL essence Con mi cuerpo de ti Empiyor